Quiereme, amame, amame Quiereme, amame, amame Comprenderás amor, que solo fue fantasía Si al despertar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Música Quiereme, amame con ternura Bésame, guárdeme con locura Todas las noches que haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo ganudo estará en mí con locura Si al despertar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Si al despertar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Música 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 Música